Hola, hola, buenos días, Dios me los bendiga a todos, espero que se encuentren bien el día de hoy, mi nombre es Patricia, para los que no me conocen, bye baby, ya saludó mi bebé, ya el día desayunó, ya le hice sus huevitos, me pidió huevitos, le he dicho que él ya pide lo que quiere desayunar y ya, ya desayunó, gracias a Dios. Igual yo, y pues bueno, hoy les traigo una recetita de una salsa de puerco en salsa verde, espero que les guste, acuérdense que estas recetas es a mi manera a como yo he aprendido, ok, y pues bueno, aquí les estaré mostrando, bueno, aquí les voy a mostrar todo lo que voy a estar usando para esta salsa verde. Oh, bajé el café, pero no lo voy a usar, ya lo usé, ok, lo principal es la carne de puerco, esta es la que voy a estar usando, ya tengo el satén calentando, aquí tengo agua ya, este, de hierba para ponerlos, voy a estar usando este, este, lo voy a acompañar con nopales, ya los piqué, esta cantidad de nopales la voy a poner a hervir, y voy a estar usando tomate verde, tomate rojo, chile jalapeño y chile serrano, chile serrano, porque, porque los chile jalapeño les he dicho que no pican, y pues esto ya le da, pues otro, tanto otro sabor, como también le ayuda a que pique la salsa, porque los misteo entre rojo y tomate, y verde, perdón, porque siento que el tomate verde es muy ácido, y el tomate rojo, pues ya lo ayuda a que nos, la salsa no quede tan ácida, voy a estar usando cebolla, ajo, pimienta, y comino, comino molido, comino entero, lo que ustedes gusten, esto es lo que voy a estar usando, para esta salsa verde, y en este momento, lo que voy a hacer, el, para mí este, aquí estoy calentando té, porque hice té, miren, acuérdense que les he dicho que este té, nada más le pongo, ya queda poquito, bueno, pues me puse a calentar lo que sí quiero, un té ahorita, este, yo le pongo jamaica, té verde, o té de manzanilla, voy a ir, este, como, un día hago de té de manzanilla, té verde, y así me la voy llevando, y lo principal, la canela, que no debe de faltar, pues eso es lo que voy a estar, eso es lo que uso para, para este ricote, ok, yo en este momento, ya voy a poner la carne en el sartén, que se freía, voy a hervir los tomates, y saben que me faltó aquí, cilantro, no tengo, tengo cilantro picado, y este voy a estar usando, para quitarlo de ese topper, ok, voy, aquí tengo el agua, voy a poner primero a hervir los chiles, porque los chiles son más duros, y luego le voy a poner los tomates, los tomates, luego voy a poner a hervir esto, de que esté bien hervido, ya cocido, lavado, y este, ya ya yo, frito la carne, de que ya, le voy a, este, voy a regresar con ustedes, para mostrarle, lo de la salsa, y como lo dejé, como quedó frita la carne, ok, ahorita regreso con ustedes, ah, pero antes que yo, miren, yo ahorita voy a poner a sazonar esta carne con esto, esto es lo que yo le voy a poner a la carne, lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner en el sartén, lo hago ahorita, para que ustedes miren, como hago este proceso, lo voy a poner, lo voy a poner en el sartén, pero ahí no lo voy a, no voy a poner la salsa, voy a usar otro, otro sartén, más grandecito, en este momento le voy a poner este sazonador, ok, es a como yo lo hago, es a mi manera, hay que sazonar, y bueno, cuando ya tenga todo listo, ahorita regreso con ustedes, bueno, pues ya regresé con ustedes, sí, ya tengo todo listo, como ustedes verán aquí, ya tengo la carne frita de, de puerco, bien frita, bien escurrida, la grasa, no tiene nada de grasa, aquí tengo, el nopal, los nopales ya cocidos, lavaditos, y aquí tengo la salsa, la salsa verde, que la misté con tomate rojo, miren esto, así quedó la salsa, en este momento, yo tengo aquí el sartén, ya calentándose, no tiene nada de grasa, porque no, no le voy a poner, ya con la que está ahí, en la carne, la que quedó ahí, con esa, hace más que suficiente, vamos a ver a que se caliente, un poquito, así como yo hago, la carne de puerco, que se fría, bien bien, y que suelte toda la grasa que tenga, ya cuando se esté caliente, el sartén, vamos a ponerle la salsa, la salsa que preparamos, y ya cuando esté, y le vamos a ponerlo, de hecho le podemos poner ya todo junto, ahí los nopales, vamos a poner ahí una vez, los nopales, en este momento, así, y, vamos a esperar a que se caliente, se atene un poquito más, para ponerle la salsa, ya cuando le ponga la salsa, lo voy a tapar, para que se, se cosa bien, la salsa, con todo lo que le pusimos aquí, es bien fácil, bien fácil, en este momento, vamos a ponerle la salsa, ya, vamos a que hierva, para checarlo de, de sal, lo acompañan con frijolito, con este, con arrocito, es de la manera que yo lo voy a hacer, en estos momentos, ahorita les acerco la cámara, para que miren, no me olvides, estoy cargando, miren, miren, miren esto, así, así quedó la salsa, vamos a dejar que hierva, a fuego lento, no hay prisa, hay que se, que hierva, bueno, pues ya, eso era todo, así como queda, una salsa, una salsa verde, la manera que yo lo hago, déjenme acomodar aquí, para que, se mueve, el teléfono, espero que les guste, de la manera que yo preparo, la salsa verde, así es como, le puse nopales, si les gusta, y si no, pues lo pueden omitir, no, no pasa nada, los condimentos, si lo quieren, si les gusta con condimento, el comino, las, la pimienta, si le quieren poner clavo, también, o sea, ya va al gusto, los condimentos, que ustedes gusten, esa es la manera, que yo lo preparo, y pues bueno, eso era todo, bien fácil, espero que les guste, Dios me los bendiga, y nos vemos, en un próximo video, bueno, voy a hacer unas tortillas, para acompañar, la salsa verde, que preparamos, ahorita me van a acompañar, ya tengo la masa lista, voy a poner los guantes, ya los comales, están calientes, y, listo para poner, las tortillas, espero que les guste, el videito de hoy, lo hice con mucho cariño, pues agradecida, primeramente, con Dios, la oportunidad, que me da, de hacerle, un videito, y pues este, siempre hay que estar, agradecido con Dios, por todas las bendiciones, que nos da, ok, miren, en ese comal, si, si haces, las tortillas, grandes, no te van a, no caben más, no caben, tres tortillas, ni cuatro, caben nada más, dos tortillas, en cada comal, en cada comal, que hay dos tortillas, y miren, es lo más fácil, mientras la masa, esté manejable, no esté, ni muy aguada, ni muy dura, que no se te parta, las miren, miren, así tiene que quedar la masa, para que no esté, que no se parte, para que queden bien, y las tortillas, puedan subir, estoy usando la tortilladora, que me mandó mi mamá, muchas bendiciones, a todas, que me miren, a todos, los que miren, mis videos, que mi amor bello, el Rafael me interrumpió, pero les decía, que espero que estén bien, que Dios me los bendiga, me da gusto, que miren mis videos, espero que les guste, todo con mucho cariño, y pues, si quieren comentar algo, comenten, miren, ya la tortilla, la primera tortilla que salió, miren, aquí ya está la otra, no sé si, la alcanzan a mirar, ya está subiendo, miren, poner esta para allá, bien fácil y rápido, y también, entonces, y y y y y y ¡Gracias! En ese momento, cuando, como saber, saber que ya la tortilla está, es hora de voltearla, va cambiando de color, como esta ya está cambiando de color, luego se mire cuando ya está cocida y fácil de voltear. Miren esta, ya está subiendo, como le digo, si la masa está bien amasada, no le falta agua, no le falta, no está muy seca, es muy, está manejable la masa, entonces las tortillas tienen a salirte bien bonita. Si la masa no está bien amasada, o está muy seca, la tortilla está dura, entonces la tortilla no sale bien. Por eso es que saber, este, tener su punto de en qué momento, como le digo, como esta, miren como está, así. Esas marquitas que la miren por el, por el, por el, guante. Y salen muy bien las tortillas, ok. Ahí va aprendiendo uno, no es que uno sepa tanto, pero ahí va aprendiendo. Lo importante es hacerlo. Bueno, pues bueno, nada más les quería mostrar, el proceso de las tortillas, la voy a seguir este, porque las cambio de comar, porque miren que, porque estas hornillas, siento que esas son más chiquitas, las más grandes aquellas. Siento que me las cose mejor, la otra hornilla más grande, por eso las estoy haciendo así, así lo hago. Y pues como cada quien ya conoce su, su estufa, como cocina, como, como están sus hornillas. Como estas dos hornillas, aunque yo le baje a, a medio, o más, o menos, o más, esto como que no, no, no sirve, o sea, no, da el mismo volumen, se me pueden quemar. Y esta no, la única que, es esta, la grande, donde veo que si este, la pongo en medio, si se baja, pero las otras no. Entonces, por esa razón uso, la mayoría uso la más grande. También uso esta, pero pues, pues como le digo, aunque yo la quiera bajar, no se puede. Es como que siguen el mismo volumen. Y no este, y casi no la, por esa razón cambio las cosas para el otro, la hornilla más grande. Así es como preparo yo las tortillas. Esta plancha me gusta porque hace unas, si quiero no hacer quesadilla con esta plancha, me salen bien bonitas las quesadillas, las tortillas para quesadilla. Tengo la más pequeña, la más pequeña, les digo que hace un lado más grueso que el otro. Miren, así como quedan estas tortillas hermosas. Miren, miren estas. Y rapidito, mientras los comales estén calientes, las tortillas van saliendo bien rápido. Pues bueno, eso fue después de que hicimos la salsa. Así, empezamos con las tortillas. Y ahí tengo arroz y frijoles, que es lo que voy a acompañar la salsa verde de puerco que preparamos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Muchas bendiciones. Miren. 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 Miren.